Hoy en el bestiario hablaremos de los Hawkers. Los Hawkers son morsas con tres colmillos. Son altamente sociales, a menudo se encuentran en grupos de 3 a 5. Cuando algún viajero se acerque demasiado, los Hawkers trabajadores rugirán hasta que el viajero se aleje, pero si son acosados o atacados, todo el grupo de Hawkers se volverán agresivos. Aunque son resistentes y rápidos en aguas profundas, son lentos y fáciles de evitar en tierra. Esto los convierte en objetivos fáciles, especialmente para ataques a distancia. Cuando están gravemente heridos, los trabajadores a menudo huirán. Se encuentran junto a las aguas frías en los ríos y en las costas del norte de Skyrim. Se comenta también que los colmillos de los Hawkers tienen propiedades alquímicas. Hasta aquí este breve vídeo sobre los Hawkers. Nos veremos en el siguiente.